Bueno, 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 estamos aquí en directo, os dejo con la primera victoria con el nuevo personaje Revenant, espero que os guste y dejen un like, Revenantos. No, 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 no. No, no, no. No se puede hacer igual ya. No, no, no. 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 No, la he tirado en la Q justo. No, la he tirado en la habilidad. No, la he tirado en la habilidad. No se puede, la he tirado en la habilidad más suave. Tienes que tener en cuenta que el enemigo te ve como se ve en la animación. O sea, que de repente desaparece de su pantalla. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad más suave. No, la he tirado en la habilidad más suave. Atención, me están disparando. Allí hay un blanco. Recargando. ¡Buen trabajo! ¡Eres la parca! ¡Recargando! 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 ¡Recargando mis escudos! ¡Eliminé un saco de huesos! ¡Contacto! ¡Re! Acabé con el último. Ahora están todos muertos. ¡Bueno eliminado! ¡Recargando mis escudos! ¿Qué si las aguas le han quitado el turbo, gente? F F por el nerfeo a las aguas. F No, no. Si te matan con la ultimata activada, te quitan toda la vida. Por lo tanto, iba a ser que no es worth it. 1 1 Si te quitan 99 de vida 1 Ahí va a ser que no será worth it, eso. ¿Cuál es el arma? No me va a ser antinale, se llama. Un francotelado. Si, si, el chaleco lo mantiene, pero... Si quita... Si te quitan 99 de vida, pues... Un poco F, ¿no? Teniendo en cuenta que puedes llevar chaleco blanco o azul. Que, si... Ok. hola 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 let's go supongo que le habré dado con la bola con la lifeline donde se ha puesto a dispararle a mi compi y a picar suelo no se si atraviesa las paradas eso pero vamos tampoco necesito de utilidad porque la lifeline no tiene ninguna habilidad peligrosa sería mejor para la gruade por ejemplo si mira por ejemplo una utilidad que tendría la habilidad básica de venant por ejemplo la situación de antes cuando le he tirado la estrella a la gruade que estaba detrás de la valla le tiro la Q no puede tirarse su cuella y le pido con la estrella y lo mato por ejemplo nos ha puesto ya detrás del muro escondida ahora se puede ser el sub de tres mesas felix magna osea le tiras la la Q no puede utilizar la habilidad le tiras la estrella o le tiras la estrella le tiras la Q y si se come la Q se la come entera o sea 45 segundos el anillo está cerca que es el hilo po y si se le lleve chitos ¡ayyyy! Ese lleva Sentinel Ese amiguillo lleva Sentinel Que baja un día Creo que aquí abajo hay un tío Mucho largo Si no, así llega mi compañero en la mía Tiene pinta de que se me compie Muchas gracias por ser Prime Por ser resumido de dos meses Welcome back Máquina Va a poner aquí la ulti ¿Estáis viendo la chonata a donde llega? Hasta aquí llega la ulti, gente Hasta aquí ¿Estáis viendo esto? Si se acuerdan aquí, ¿qué pasa? What? Ah, vale, que si me matan Ah, vale, que si me matan aquí, muero Pero si me matan aquí, vuelvo a la ulti Al tótem Tiene que ser así, vamos Tiene sentido, si no, no así Claro, exactamente Si tú te matan fuera, ya no vuelvas al tótem Está muerto directamente El tema es que yo no tengo armas por pegar las de Lighthouse, tío Ya están en zona Así que Habría que irse Habría que irse, gente Dentro de la zona de ellos La parte buena es que llevan snipers O sea, que si nos acercamos a ellos Lo tengo que complicado Viones El azul está despegado A ver si puedo tirar uno rápido ¿Qué se está diciendo? Menudo cheto Cheto, motherfucker Cheto, motherfucker Cierra el pico Le con la apprentice A ver si hay que irse a el taller alpha Delante de fragmentaciones La muñeza La muñeza De shopping Le rato Le rato X2 Do典 V음 ¡Ve la ulti! ¡Ve la ulti chaval cabrón! ¡Me está molando Revenant eh! ¡Tengo que estar aquí escondido eh! Sabia que era uno solo, por eso me queda la tormenta Si se que son dos otra vez no me queda la tormenta chupando ahí a tope GG's ¡King! ¡Queen! Not bad Casi la escena de 4.000 de daño me saco aquí eh Not bad Casi me saca la escena de 4.000 de daño no sé